Música ¡Ese es Duto! ¡Ey! ¡Vamos Duto! ¡Evale! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Evale! ¡Evale! ¡Ey! Música Música Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar No me busquen, no, no me busquen No me busquen, no, no me busquen Cuando yo me vaya, no me busquen ¡Eh, ya, ya! 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 ¡Eh, ya, ya!